Joaquín Lavín en Las Condes siempre implementa ideas nuevas, siempre se le ocurre algo para combatir la delincuencia. Esta vez presentó una brigada de investigación de delitos, algo muy parecido a lo que podría ser una serie de televisión. Bueno, esta brigada se llama Sitio del Suceso y ya tenemos ahí a Consuelo Aguilera que nos trae más detalles de esta nueva iniciativa del alcalde de Las Condes. Consuelo, ¿cómo estás? Hola, Roberto, Karina, muy buenos días. Claro, es una iniciativa que fue lanzada este sábado, se llama, tal como tú decías, Sitio del Suceso. Y la idea es justamente establecer un tipo de brigada que colabore con las policías para investigar distintos delitos. Estamos justamente hasta ahora con el impulsor de esta iniciativa, el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín. Alcalde, muy buenos días. Partiene entonces comentando un poco cómo va a funcionar o cómo va a ser la operatividad de esta brigada. Sí, hola, Roberto, Karina. Bueno, explicar primero por qué surgió esto. Esto surgió porque hay muchos delitos, especialmente de robo. Ese es como nuestro foco, en que las policías no van. Porque en general, obviamente, no dan abasto, están sobrepasados. Un caso clásico es que alguien salió el fin de semana, dejó la casa desocupada. Cuando vuelve, encuentra que está la chapa forzada, los cables del teléfono cortados y la ropa desordenada. Le entraron a robar. Entonces, normalmente, ya el robo ocurrió el fin de semana, la policía no fue y no va a ir. Y la gente nos dice, alcalde, pero aquí hay un montón de evidencia. Alguien pescó la ropa, aquí hay huellas. Y esta evidencia se va a perder. De ahí surgió la idea, entonces, de tener este equipo, que se llama Sitio del Suceso Las Condes, que en el caso de que la policía no concurra y que la víctima lo quiera, en este caso el afectado por el delito, nosotros vamos a recoger esa evidencia y se la vamos a aportar a la víctima, que a su vez normalmente es representada por un abogado municipal, para que la haga ver ante la fiscalía y en el juicio. Esa es la idea del equipo. Alcalde, ¿esa evidencia puede ser puesta como prueba o como evidencia justamente ante una formalización o ante alguna instancia judicial? Se lo pregunto porque ya desde el colegio de peritos han cuestionado quizás la iniciativa, diciendo que podría caer en una ilegalidad. No, por supuesto que esa evidencia puede ser puesta a disposición, primero porque tiene que hacerla peritos calificados, peritos criminalísticos con título profesional, como en el caso nuestro, y que están inscritos además en la Corte de Apelación de Santiago, en el registro de peritos, y por lo tanto son peritos calificados para hacer esto, que lo van a hacer bien, y lo van a hacer solamente si es que la víctima quiere hacerlo. Porque si ella quiere presentar la acción judicial, y normalmente son representadas por un abogado municipal, bueno, claro, hacemos llegar esa evidencia a la fiscalía y en los juicios. Y hoy día mismo tengo una reunión también con el equipo de Fiscalía Oriente, para ver cómo concretar esto en los aspectos específicos. Pero hay que decir que hay un porcentaje importante en los robos en que la policía no concurre. Normalmente si hay un hecho grave, grave de connotación social, por ejemplo, bueno, hemos visto el caso de Tomás, pero casos de homicidio, casos de violación, casos de portonazo, o un asalto a una casa en que amarran a las personas, siempre la policía, PDI, carabineros, va. Pero en los robos comunes y corrientes, normalmente no va nadie. Entonces, solamente en el caso que transcurría 12 horas, que es lo que se llama el plazo de esplagrancia, si en 12 horas no ha ido nadie de la policía, ahí nuestro equipo comenzará a actuar. Solamente si es solicitado por el residente, digamos, porque vive en ese domicilio. Exactamente, si la persona que vive en el domicilio, por ejemplo, no quiere seguir adelante con la denuncia, no va a ser querella, no tiene sentido. Pero sí tiene sentido que hay mucha evidencia que efectivamente existe, que está ahí, huellas, por ejemplo, que se pierden si nadie hace nada y que permitirían vincular a esas huellas con las bandas. Todo hemos aprendido por este caso terrible de Tomás lo importante que es el sitio del suceso y cómo el sitio del suceso a veces habla y dice muchas cosas, si es que obviamente se analiza bien. Alcalde, mientras acá nuestro camarógrafo nos muestra un poco cuáles van a ser los aparatos que van a utilizar, ¿cómo responde también entonces a estas críticas justamente del Colegio de Peritos quienes han cuestionado ya en más de una ocasión la iniciativa? Bueno, no las entiendo mucho. Normalmente cuando alguien hace algo distinto, nuevo, siempre al comienzo hay crítica. Nosotros siempre las hemos recibido cuando hemos partido con estas cosas. Por ejemplo, cuando partieron los drones, cuando partieron el reconocimiento facial. Siempre hay críticas iniciales, pero hoy día son herramientas en que trabajo trabajamos muy en conjunto con la policía. Ya hay hoy día colaboraciones policiales relevantes. Por ejemplo, todo lo que es levantamiento de cámaras, todas las grabaciones, videos del sitio del suceso, normalmente los hace la propia municipalidad. Lo que vamos a incluir ahora es si hay, por ejemplo, otros elementos. Por ejemplo, huellas que pueden ser dactilares, pero pueden ser también plantares. Alguien que, por ejemplo, pisó la alfombra o pisó el pasto y se mueven la huella de una zapatilla, de una pisada, todas esas cosas, los peritos calificados. Y ahí, obviamente, son personas que son peritos que tienen título profesional y que están inscritos en el registro. Saben cómo hacerlo. Y todos esos elementos que ustedes están mostrando son, por ejemplo, unos polvos especiales que se utilizan dependiendo del tipo de superficie. ¿La municipalidad va a prosperar con todos estos elementos que ustedes están? Lógico, todos estos elementos los tiene el perito municipal. Son tres maletines que tienen elementos específicos. Ustedes ven todos esos pinceles que están ahí, que tienen que ver, por ejemplo, esos polvos que ustedes están mostrando. Son de diferentes colores algunos. Y dependen, porque son aplicados en diferentes tipos de superficie. Si es vidrio, es un tipo de polvo. Si es madera, si es acero. Son diferentes tipos. Y también hay todo tipo de elementos para medir, por ejemplo, los ángulos, las distancias, las presiones. Hay también estas cintas para poder aislar el sitio del suceso. O sea, tiene todo el equipo que tiene un perito criminalístico como corresponde al 100%. Bueno, entonces habrá que esperar esta reunión que va a sostener durante esta jornada con la Fiscalía para conocer finalmente en qué queda esta iniciativa que fue entonces propuesta y lanzada, además, este fin de semana acá en el municipio de Las Condes. Así es, Consuelo. Vamos a estar atentos ahí cuando entre en acción esta brigada de investigación implementada por el alcalde Joaquín Lavín. Gracias, Consuelo. Gracias.